Calibre se encuentra, son sorprendidos en medio de un concierto por su disquera. Durante su primera presentación con lleno total en el Auditorio Nacional, Universal Music quiso reconocer el talento de estos artistazos con varios premios por las altas ventas de su último disco y los millones de reproducciones en su canal de videos. Además, Eden Muñoz recibió un galardón especial como compositor del año. Esto era... ¡Venga! El motivo del divorcio son diferencias irreconciliables. Después de esto, hablan de su acuerdo de divorcio. Y quiero decirles que esto fue muy, pero muy civilizado. Ellos llegaron a un acuerdo de divorcio.